Música Ay, en Tarima tú sabéis que soy un serio aspirante Yo les digo con mis brazos que es un tiempo de la ley Y esta noche voy pa'l parque para coronarme rey Y esta noche voy pa'l parque para coronarme rey Para coronarme rey y en Tarima se desvine A eso fue que yo vine, vine fue a poner mi ley Se corto con el caray como lo hizo Martínez Se corto con el caray como lo hizo Martínez Como lo hizo Martínez, aquí le respondo yo Y con un verso sublime pienso que se equivocó Con la bendición de Dios aquí supe a divertirme Con la bendición de Dios aquí supe a divertirme Aquí supe a divertirme con el estimado amigo Yo vine a jugar contigo, aquí no vine a rendirme Y sé que van a aplaudirme porque ya acabé contigo Y sé que van a aplaudirme porque ya acabé contigo Arribar a la tarima Lo digo con disciplina desde aquí te dio conmigo Y yo subí decidido para ganar con mi rima Y yo subí decidido para ganar con mi rima Para ganar con mi rima fue delante de esta gente Soy un hombre inteligente y firme piso en la tarima Y que mi Dios me bendiga para mi siempre y por siempre Y que mi Dios me bendiga para mi siempre y por siempre Y que mi Dios me bendiga para mi siempre y por siempre Y que mi Dios me bendiga para mi siempre y por siempre Leimer Javier Cárdenas Mesa y Eber Alfonso Corzo Arzusa Vamos con el pie forzado Pues ponemos la melodía Tierra de Cantores La melodía Para el pie forzado Con esta pareja que se encuentra en tarima Pie forzado de Fonseca Palatico De Fonseca Palatico ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy! 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 24 de febrero, ahí nació ese gran juglar, nadie lo podrá olvidar, para tocar el al primero, que en todo el mundo entero, lo dice el hijo de San Benito, el que sí canta bonito, es el que la gente respeta, y hoy se canta en esta fiesta, eso se cae para el latito, y hoy se canta en esta fiesta, eso se cae para el latito. Luis Enrique es mi mortal, hoy hacemos un homenaje, mi lindo verso les traje, en el momento ideal, y aquí les quiero cantar, en este verso bonito, aprovecho el momentito, para decirle una cosa, que paseaba con sus botas, de foseca para el latito, que paseaba con sus botas, de foseca para el latito. Hoy mi memoria se inspira, eso me alegra bastante, ese fue un hombre importante, que nació allá en la Guajira, él le dedicó su vida, a los bajos y a los picos, espero que yo le explico, él tocó de maravilla, canta el pollo de la viña, de foseca para el latito, canta el pollo de la viña, de foseca para el latito. Ese bonito juzlar, aquí no dejó sus notas, a la ver linda y hermosa, que lo hicieron inmortal, por eso va a edufar, cantando yo se lo explico, en este verso bonito, el repentista revista, que hasta le cantó a Rosita, se aconseja para el latito, que hasta le cantó a Rosita, se aconseja para el latito. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien, seguimos, continuamos, señoras y señores, desde Unicentro, para bailar un par Colombia y el mundo.